Vamos con las noticias, ya dos llamados hizo la ministra de salud Ana Orellana. Uno, a tener mucho cuidado con el uso de la pólvora en esta temporada. Y dos, a no manejar bajo los efectos del alcohol. De acuerdo a la funcionaria, en lo que va del año con el tema de la pólvora, ya son 17 adultos y 5 niños que han sido reportados por quemaduras en distintos centros asistenciales de nuestro país. Habló la ministra de salud y dijo lo siguiente. ¿De qué son quemados? Muchos de ellos han sido por agua, por líquido caliente. O sea que, como ven, la pólvora no solo es la única. Y quemados vamos a tener todo el año. Recuerden que tenemos fiestas patronales, fiestas de iglesia, ¿verdad? Y siempre hay quema de pólvora. El llamado es entonces a solidarizarnos para disminuir los índices de quemados, de accidentes de tránsito y otro tipo de enfermedad y traumatismo provocado por descuido en esta Navidad. ¡Suscríbete!